Boris Johnson conoce Bruselas mejor de lo que cabe pensar. Trabajó durante cinco años como corresponsal para el Daily Telegraph, un periódico conservador británico. Era a principios de los 90 y no tardó en hacerse notar. Hemos hablado con algunos de los que compartieron sala de prensa con él. Y para este decano de la prensa francesa, el rigor no fue siempre su prioridad. En esta profesión uno debe ser serio. Por supuesto que se puede tener sentido del humor. La ironía no está prohibida, pero hay que respetar los hechos. En nuestra profesión los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Y en el trabajo de Boris Johnson había mucha opinión que apenas sí se basaba en hechos. Y esto no ha cambiado con su llegada a la política. Esta era su carta de presentación en la sala de prensa. Escuchemos su voz. Y este era el hombre que tuvo que lidiar con sus preguntas, a menudo provocadoras. Por aquel entonces, Bruno de Tomás era portavoz de la Comisión Europea y todavía le recuerda, por su estilo personal, pero también por su forma de hacer periodismo. Recuerdo que Boris Johnson llegó con su mechón de pelo rubio rebelde, con su descaro, con su inteligencia, con su encanto, con su humor y con su gusto por la manipulación. Justo enfrente de la Comisión Europea hay un pub donde se reunían los corresponsales británicos. Su dueño es un ex periodista del Daily Mirror. Ahora recuerda la tensión que generaban las historias de Boris Johnson. Mi impresión es que era un periodista sensacionalista trabajando para un periódico serio. A menudo se enfrentaba con la gente que trabajaba para The Guardian. Hacía preguntas diferentes y había bastante rivalidad. Pero no recuerdo que Boris Johnson fuera especialmente anti-europeísta en aquella época. Pero sin duda contribuyó a forjar un estilo de periodismo en el que la Unión Europea parecía como una amenaza para la soberanía británica. Un primer paso en su camino hacia el Brexit.